Señores, señores, seguimos aquí súper activo. En esta ocasión nos fuimos con Edu Leca, que va a interpretar una canción del Grupo 5, una tremenda agrupación peruana para el que no sepa. Esta agrupación peruana se dedica a cantar cumbia. Eso es un estilo peruano que es muy, pero muy consumido en Perú. Es como si fuera la bachata en República Dominicana y es un ritmo muy bueno y uno se divierte mucho. Va a interpretar la canción Quédate con él. Así que vamos allá, mi gente. Qué bonito Aufi de Edu Leca. Qué voz más potente tiene este brother. Ok, no sé si esta canción es una cumbia o es una balada. No recuerdo bien, ¿saben? Entonces yo no sé si es que va a cambiar a cumbia a la mitad o no sé. Vamos a ver. En este mundo da vuelta. Estás arrepentida. Que el oro no vale más que los sentimientos. Y ahora me siento tranquilo, infeliz. Pues de mi pensamiento no quiero nada de ti. Vamos a ver, vamos a ver. Quédate con él. Quédate con él que yo no quiero estar contigo. Guau, qué voz, mano. Te tocó perder. Te la jugaste con él, te marchaste. Señores, quiero decirle algo a las personas de otro país que quizás vean estas reacciones y es que mayormente las personas que cantan cumbia en Perú tienen una voz, pero le estoy hablando de una voz súper potente. Casi la mayoría de cumbiamberos, creo que se le llama. Tienen una voz allá arriba, señores. No sé de dónde que sacan esa voz del diafragma, sí, pero potente. Quédate con él, quédate con él y olvídame hasta como amigo. Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo. Quédate con él. Guau, ahí subió de tono. Quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Te tocó perder. Una súper voz. Quédate con él, te marchaste. Y ahora te entiende el corazón malherido. Quédate con él. Quédate con él y olvídame hasta como amigo. Sueña junto a él. Guau, qué duro, qué chulo le quedó eso para las personas también. Cuando yo digo la palabra que duro en mi país significa que increíble, que espectacular. Cuando yo digo duro, no es duro de duro que está subiendo. Ok, eso es para que lo tengan en cuenta. Edu Leca, le voy a dar para atrás ese poquito que lo hizo espectacular, señores. Espectacular. Duro, 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 duro. Increíble, mano. Se ha soltado mucho Edu Leca. Guau. Guau. Quédate, 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 pero que quédate, cumbia para ti, quédate. Ese es su, ese es su... Edu Leca está en sus aguas ahí, ¿saben? Él es el Michael Jackson ahí de la cumbia, porque él sabe cantar cumbia, pero full, porque ya he estado en esta agrupación de Christian. Para mí, la voz la mantuvo, pero allá, en el cielo. Creo que a Eva John no le gusta mucho eso, pero cóntrale, es que este brother tiene una voz tan potente que tiene que sacarla, tiene que sacarla y decirle a la gente, aquí estoy yo cantando y esta es la voz mía. Edu Leca para el equipo Christian J. Penn, gracias chicos, intenso, los he visto el día de hoy. Edu Leca, muy bien, suerte compañero. Consiguió poner de pie a mi querido Noel, a su entrenador. Cóntrale, Keke, esa voz demasiado potente. Les cuento que, bueno, para los que no saben, Edu cantaba este tema cuando estaba aquí en Grupo 5. Él cantaba, él no fue el que originalmente la grabó, pero mi hermano Elmer me contó que el que la grabó no podía cantarla en vivo y Edu sí podía cantarla. Sin embargo, cada vez que la cantaba Edu, la cantaba ahí afinadito y normal. Eso es interesante. Pero ha transmitido mucho. Por primera vez creo que alguien me hace entender la canción. Y eso es muy bonito. ¿En qué año fue eso cuando la cantaba? ¿En qué año fue? Ahora se pregunta, ¿por qué cuando estaba en el grupo no la cantaba así? Sí. No, no, y otra pregunta que quiero hacer también es, ¿por qué lo sacaron del grupo? O si fue el que se salió del grupo, porque una voz como la de él en el grupo de Christian debe ser clave, señor. Es más, yo soy Christian y lo vuelve a meter. Y otra vez te, brother, porque es que es demasiado duro. Hace como unos cuatro años. Claro. Y esos cuatro años ha crecido muchísimo. Demasiado, demasiado. Así es, así es. Escúchame. Esta interpretación que nos has regalado hoy día está para aplaudirte y de verdad que muchas gracias por esta presentación. Es cierto, señores. Gracias, gracias, Edu. Gracias. Increíble. ¿Cuál es tu sueño, Edu? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres conseguir luego de la competencia? Bueno, mi sueño en realidad es triunfar con mi orquesta. Así como el grupo 5 ha triunfado en la cumbia, estoy luchando todas las semanas porque es duro. A veces las puertas te cierran. Pero se abren también algunas. Pero también se te abren. Bro, voy a parar en este momento porque me llegó lo que él dijo. Edu, brother, desde ahora tu orquesta va a ser muy, pero muy buscada. Porque estás dando un show muy bueno. Voy a ser responsable al decir esto, el que sigue mis reacciones. Hubo una participación de Edu Leca con otro chico, Luciano Brandino. Y en esa ocasión me gustó más Luciano Brandino. Pero yo no estaba desmeritando la voz de Edu Leca. Sino que en esa ocasión me gustó más la interpretación del otro artista. Pero yo reconozco que este brother tiene una voz. Ya es que se pasa del rango, del límite, señores. Es una voz muy potente. Me han escrito, personas que lo han visto cantando en vivo. El brother le da hasta dos horas cantando. O sea que la voz de él tan potente es así, señores. A Noel, una cancioncita contigo. Mándenle este mensaje a Noel Scharri que quiero cantar un pedacito de una canción con él. O hacer una entrevista. Eso sería genial. Señores, hasta aquí la reacción Edu Leca. Rompiste, destruiste el escenario. Cuando me refiero a que lo destruyó es que fue magnífico, señores. Lo hizo genial. ¿Saben? En esta presentación de balada a cumbia. Eso fue explosivo, señores. Recuerden regalarme un like. Recuerden suscribirse y apoyar el canal con el botoncito. Gracias si desean, señores. También ve, sígueme en Facebook, señores. Que quiero llegar a los 10,000 suscriptores en Facebook. Ya tu cha ve.